Para subir tu vídeo a youtube es muy sencillo, lo único que debes hacer es abrir youtube en el elevador de tu preferencia y luego que estás en la página vamos a darle clic en este icono que nos va a permitir subir un vídeo, seguido a eso colocamos nuestra dirección de correo electrónico luego ingresamos nuestra clave una vez estamos en la ventana de youtube solo tenemos que arrastrar nuestro vídeo y ahora debemos esperar a que se complete la barra que nos indica que nuestro vídeo se está subiendo, vamos a seleccionar que esté oculto y acá podemos encontrar el link para compartir nuestro vídeo, seleccionaremos por ejemplo nuestro blog de notas para pegar nuestro link una vez tengamos nuestro link vamos al botón de listo y ya nuestro vídeo está cargado en youtube y listo para ser compartido